Alejate de mi falsa mujer Quiero odiarte y que me odies para siempre Fue verdad que en un tiempo te quería Y hoy deseo que me olvides para siempre Y no tener junto a mí tu amor fingido Ni tampoco recordar que fui tu amante Contigo en el ayer tuve una pasión loca Pero hoy logré olvidarte y tú ya no me importa Después que tú te fuiste yo todo lo he perdido Y hoy deseo que me olvides aunque fuera mi delirio Y hoy deseo que me olvides aunque fuera mi delirio Contigo en el ayer tuve una pasión loca Pero hoy logré olvidarte y tú ya no me importa Después que tú te fuiste yo todo lo he perdido Y hoy deseo que me olvides aunque fuera mi delirio Y hoy deseo que me olvides aunque fuera mi delirio ¡Gracias!